Había una vez un rico les dijo con ponderancia que vestía con jactancias, buen chiripay, buenas botas y hacía fiestas de nota a cada rato en su estancia como gran señor vivía en banquetes y jolgorios y llegó a ser tan notorio su desperdicio sin nombre que hasta lo creíban un hombre de malos antecesorios por otra parte un mendigo que Lázaro se llamaba el santo día se estaba en la tranquera del rico zarpullido hasta los hicos con una sarnilla brava aquel pobre pordiosero solamente pretendía comer los huesos que había en el asador de fierro y nadie más que los perros palaberlos se venían y bueno se murió al fin aquel pobre y juez llevado por los ángeles sagrados a la estancia celestial pero también al final murió el rico y fue enterrado por supuesto que ese rico al infierno fue a parar pero un día al levantar la vista de aquel zozobre al viejo Abraham con el pobre lo alcanzó a divisar padre Abraham mándame a Lázaro gritaba como alocado que con un dedo mojado refresque un poco mi lengua pa' ver si en algo se mengua este calor endiablado entonces le dijo Abraham recuerde que usted gozaba mientras Lázaro aguantaba las desdichas de su suerte hasta que llegó la muerte y se dio vuelta a la taba sepa además a parcero que una hondura nos separa y cualquiera que desearas atravesar el abismo no podría ni Dios mismo permitirle que cruzara por lo menos padre Abraham mande a Lázaro a mi casa pa' informarles lo que pasa de este lado de la muerte no sea que en estas brasas padezca la misma suerte pero Abraham le respondió ya tienen a los profetas y la senda más perfecta en los divinos mandatos no precisan otros datos ni tampoco más recetas no padre Abraham retrucó con un dolor tremebundo si un muerto volviera al mundo de juro que ellos tendrían tanto susto que al segundo su conducta cambiarían que van a cambiar de vida dijo Abraham como de paso si al mismo Dios no hacen caso ni a todos los santos juntos cuanto menos de un disjunto dejarán echarse el lazo hay desvino del infierno pa' avisarnos su existencia pero el cristiano de esencia sabe que el Señor lo ha dicho y que no es solo un capricho pa' dominar las conciencias el amor de Dios lo exige como su justicia igual tanta malicia mortal no ha de quedar sin sentencia pues no habría diferencias entre hacer el bien y el mal se debe servir a Dios por su amor y por su gloria pero debe hacer memoria quien deja su amor eterno que puede caer al infierno por sentencia meritoria todas las casas del mundo y la esencia más subida las tiene el hombre reunida solamente en estas dos amar y temer a Dios hasta el final de su vida de de Gracias por ver el video.